Bueno, bueno, aquí estamos en el primer aniversario de Fortnite, con este cambiazo, miren nomás, aquí el, el balón, el balón a globito, con su velita de un año, ahí se mueve la velita Se va, se va, bueno, vamos a, vamos a jugar rápidamente unas partiditas y veremos que nos depara Voy a poner, como siempre ya se ven, las kills más divertidas, de acuerdo, se las voy a poner Así que vamos a aterrizar y pues vamos a las kills, ¿no? ¡Suscríbete! 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 ¡Ganme! ¡Ganme! ¡Estoy afuera de la zona! ¡Ahhh! Dejé el SCAR por los escudos No todas maneras ni la utilicé ¡Fue como sea! ¡Ay, sí! ¡Ganamos! ¡Y ya nos queda uno! Y´adey nene Acabando está ahí Nope ¿Pero qué tal aquí? Hueca Uy, parahí, no había visto el micrófono nunca Ey, ¿por qué? ¿Por qué me has asustado, wey? ¿Por qué me has asustado, wey? Escuché que puso un C4 Yo también ¿Lo viste tú? ¡Lol! ¡Amigos, tío! ¡Somos sus amigos! ¿En qué casa hay alguien o qué? Ah, tienes uno arriba, tienes uno arriba, chale No, 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 no No, maldito infeliz, perro arqueroso Acá, 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 acá Claro, todo el mundo Es Pecate Esto profesor No problemático Bueno, presó ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!